Taxista provocó fuerte accidente. El conductor de un auto de alquiler del sitio del Consuelo provocó aparatoso accidente ayer en la mañana en la carretera al Ingenio Plandayala, donde por fortuna no hubo personas lesionadas solamente de cuantiosas pérdidas materiales. El choque sucedió alrededor de las 9.30 horas en la avenida Adolfo López Mateos, a la altura del entroque de la calle Morelos. El vehículo protagonista es un Nissan Versa con el número 367 de la citada rampa, con placas del Servicio Público Estatal, cuyo conductor al salir en la calle Morelos no hizo el ato correspondiente, causando que eso fuera impactado por una camioneta Forescape color gris con matrícula del estado de Tamaulipas. Tras el choque, el tripulante de la camioneta particular perdió el control y se trepó al divisor de los carriles, finalmente impactarse de frente contra una base de lámpara de alumaro público, propiedad del ayuntamiento. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se registraron personas lesionadas, solamente cuantiosos destrozos en ambos vehículos. Para el mañana, Multimedios.